Cierra tu sonjo a la banía, cierra tu sonjo a la banía, cierra tu sonjo a la banía hermano, cierra tu sonjo a la banía, en esta noche, iba su enda rabaquí bajaya, era rabaquí, de libertad y libertad, ha llegado el sanador, ha llegado el libertador, ha llegado el restaurador, le desmira tu santo venía, esta noche aquí, Dios tiene más para ti, no te canse hermano, no te canse, no te canse, Anela, madre, Dios Amazara, amatama, ayah Dile, tócame, dile, tócame, Espíritu Santo Hoy yo te tengo buena noticia La Biblia dice que donde hay dos hombres con dos lados En su nombre, Él está ahí en medio Y Él está aquí, cuando lo crees Abrázalo, dale un besito a papá esta noche Dile gracias por tu presencia, Espíritu Santo Dile, te amo, Espíritu Santo Te amo, Espíritu Santo Dormen debilidades, dormen la pespa Padre, soy pequeño, soy pequeña Pero aquí estoy, aquí estoy Ay, se torre, maquema Y más chata, rama quema, padre Ahora mi Dios, limpiar los aires Limpiar los aires esta noche, Señor Llévate toda presión, toda enfermedad, toda valencia Otera milagros, señales Abracen a aquel momento de maquema Ay, yo siento Dios, que Dios se quiere mover, hermano Mientras están los que alaban a Dios La Biblia dice que buscan oradores Él no anda buscando emocionalistas Ni sentimentalistas Él no anda buscando adoradores Oh, rama, kama, haya Ni más seto, lema, quema Ni más surra Ni camasela Ni rama, kama, haya Siento Dios, Dios, hermano Siento Dios, hermana, Juanita Siento el Espíritu Santo Adiós, 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 adiós Adoremos a Dios Este mes me sale, hermano Para estar despectadores Viva, viva su rama, kama Viva su rama, kama Mira, tócame, papá, tócame Yo no me quiero ir esta noche igual Yo no me quiero ir esta noche igual Ven, 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 ven Espíritu Santo Con tus párgadas, señores Dice, ven, 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 ven Los que se han trabajado Que llamo Que Dios haré descansar Solo la pide Quiere Dios Que puede hacer descansar Viva, viva su rama, kama Viva, viva su rama, kama Hay dos objetos Se quieren desatar En el fuerte aquí Ahora, Espíritu Santo Ahora, en el nombre de Jesús Recibe de Dios Recibe, se recibe Recibe, viva, viva, recibe Recibe de Dios esta noche Recibe de Dios, varón Recibe Recibe del Espíritu Santo Ahora, en el nombre de Jesús 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 Ahora Viva, viva su rama, kama Ay, 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 Jesús Ahora Hay siente Dios Que está haciendo eso El mismo que dijo Yo soy el mismo de ayer Ya hoy, por el cielo de los siglos Dios sigue dando hasta el sudo Considerando el habla al mundo Dios sigue abriendo Seguro de suelo Él sigue abriendo Los tobillos Él sigue sanando Cambiamente Y duerme, dale Y más lleno de la crema Dios quiere ruir De la cara Y más lleno de la crema Y más lleno de la maquina Seguro de suerte Seguro de suerte ¡Soy, oy, 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 oy! Un hombro de la crema Entre la crema De la crema Él sigue abriendo Y medio Pero créma Y el nombre de Jesús Soy, oy, 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 oy En el nombre de Jesús Soy, oy, oy, oy En el nombre de Jesús Es que no hay Es que no hay Es que no hay No hay La crema Es que no hay A la crema Y a la crema De la crema A la crema A la crema Ya hay Jesús Este es el mismo Algo Y más lleno Tu tiempo Que hay gente Que va a empezar a adorar hay gente que se va a crecer a quebrantar, hay gente que va a ir agradecida, pero vean al Espíritu gente agradecida, porque Dios le ha salvado, porque Dios le ha traído un familiar, porque ha salvado, y más sheto, le maquema, y más anda, la vajaya, y más persevera en la fe, persevera en la fe, persevera en la fe, o re maquema, tenemos que aprender, o re maquema, la vajaya, ay, 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 está cayendo el poder de Dios aquí, está cayendo el poder de Dios aquí, Amazón, ¿dónde está la iglesia que adora a Dios? ¿Dónde está la iglesia que adora a Dios? ¿Dónde está la iglesia que dice alegría? ¿Dónde está la iglesia que dice gloria a Dios? ¿Saben la cosa, hermano? Los ángeles adoran a Dios, los ángeles adoran a Dios, y no son sus hijos, los ángeles adoran a Dios, y no son sus hijos, todos somos sus hijos, si ellos que no son sus hijos lo alaban, ¿cuántos más nosotros? ¿Sabes? Todos los ángeles se postran delante de Dios, y no fueron redimidos, pero tú y yo fuimos redimidos, por la sala del torneo, aprecio la sangre, aprecio el setor, re maquema, y más anda, la vajaya, aquí hay gente que Dios le ha dado al don, que aquí no ha dado hasta adentro, que le ha dado gracia y virtud del Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios me merece, la vajaya, y el Espíritu de Dios me merece, la vajaya, y el Espíritu de Dios me merece, la vajaya, hay sueño, hay gente que no, y más antes tenías visiones, y ahora ya no tienes sueño y visiones, algo está pasando ahí, pero hoy ha llegado el Espíritu de Dios, el que da sueño, el que da misión, el que te renueva, el que te rezaba, hay gente que el Espíritu de Dios, me está empezando a cobrantar, que me está enviando, y más anda, y más anda, aunque no lo venga, pero lo sentimos, aunque no lo venga, pero lo sentimos, porque es real, el Espíritu de Dios, 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 el Espíritu aquí sólo habita jesús el padre y el espíritu santo y quiero ver el milagro y más sobre la batida abre tu labio adorado a Dios abre tu labio hermana adorado a Dios ay está cayendo, está cayendo, está cayendo aquí van a salir un mujer profetizando, aquí van a salir mujeres profetizando a la familia aquí van a ver y hay avanza de matema y hay avanza de matema y tanto de matema invasión se quema no sé si estás sintiendo pero yo siento mi hermano de dolor, algo fuerte en el espíritu se está paseando se está paseando no detalles de tu mente las oraciones están en las manos de Dios las oraciones están en las manos de Dios espera, espera porque este año, antes de que termine vas a recibir buenas noticias vas a recibir noticias de petición las presentadas delante de Dios al ser poder de matema ay ay ay, siento a Dios hermano, siento a Dios siento a Dios, siento a Dios, siento a Dios adoro, 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 adoro Doros, adoro A la angustia, a la digas, a la digas, al andri Weis déle la gloria déle la gloria que es el nombre que hace las cosas Es el Espíritu de dejó que está aquí No me deba ni de reduced Espíritu Santo que está aquí en esta hora Y amassirabatamavas Y que tole y maté, y hay avance de maturna Todo es posible para el que cree, todo es posible para el que cree Si había una mujer de flujo de sangre, hermano Gregorio Te dijo tan solo tocar el manto Y más cerraba que más No esperó que Jesús le profetizara No esperó que Jesús le diera un sermón No esperó que Jesús golpeara el ejército A tu mujer era mujer de flujo de sangre Te venía viendo desde que estías arrastrándote allá Y viendo alcanzar el milagro, no Él esperó que Jesús le diera un milagro Él esperó que se esforzara Él esperó que por la fe tocara el manto Y aquí está el manto de Jesús esta noche Y el que toque el manto va a ser sanado El que toque el manto va a recibir el milagro Ni más sete, ni camasaya Ni caer, reto y pena, la mazoa Ni más milagros tiene que pasar Cuando él pasa el malo todo cambia Cuando él quiere a todos transformados Cuando la luz de Jesús llega Las tinieblas no prevalecen Los demonios no pueden, no resisten Hay sete, los demás camas Ni más ayer es el Dios tuyo, hermano Yo solamente borro Solamente ministro Bajo la unción del espíritu de Dios Pero eres tú y él Si hoy tú te atreves a creer Él te va a tocar, hermano Dile Asema de la que más haya Ni caer, la mazoa, la maquema haya Tú eres el que tienes que atreverte a creerle a Dios Dile, mueve tu mano y yo va Mueve tu mano y yo va sobre mi casa Mueve tu mano sobre mi familia Cristo viene pronto, iglesia Cristo viene pronto O no es tiempo de adormitarse No es tiempo de estar dormido No No se tolema que no vaya Ni hay otro tema Ni católica Ni camasoto, camasón Baila, vacía Ni hay avance Se está moviendo Cierra sus ojos Cierra sus ojos Métase en la presencia de Dios, hermano Métase en la presencia de Dios esta noche Métase en la presencia de Dios Métase en la presencia de Dios Cambia el ambiente negativo en un ambiente positivo Cuando él llega a cambiar la meta La mente negativa La mente de duda La transforma con más en un hombre de duda Pero Dios lo transformó en un hombre de fe Pero no un hombre del estado Un hombre que creía tener y ser valiente Pero Dios lo transformó verdaderamente En un hombre valiente En un hombre de fe Cuando él llega y transforma todo Él llega con poder al sector Él lava, quemas, anda, lava, salla Él me dio gracias, 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 gracias Él quiere obrar esta noche En el nombre de Jesús recibe, mujer Recibe, recibe, recibe Sigue, recibe en la presencia de Dios, hermano Yo siento el Espíritu de Dios Ay, re, ma, que, ma, haya Derrama, que, ma, hay Derrama tu ansiedad, mujer Derrámala, 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 derrámala Ahí está el Espíritu de Dios Déjalo que se mueva Déjalo que, hombre Ay, se, ma, raba, que, ma, haya Hay poder en Jesús, hermano Hay poder en Jesús Hay poder en Jesús esta noche Hay poder, hay poder Adora a Dios, adora, 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 adora a Dios Yo siento y amaba La gente ahora Iba a ser Derrama, que, ma, ca, la masalla El detorte de Jesús El detorte de Jesús El detorte de Jesús Hermano, pregue, pregue, hermano Iba a ser Dios se quiere mover, hermano Activa tu fe, activa tu fe Estás hablando con ella Le lucha Él es real, él es real, él es real Él es real, él es real Ay, Dios te vas a tocar Via, ay, Dios se Ya estás sintiendo la opción Hermano, mira, mira, mira Mira, mira, mira cómo está cayendo aquí la presencia de Dios Mira, 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 mira Mira cómo te tocas, mira cómo te llenas Mira, 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 mira Ay, 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 Jesús, gracias Si usted ame, usted recibe, hermano Si usted quiere la bendición, llévesela, llévesela Llévesela, está aquí para amársela Digo un hombre leproso, le dijo, quiero ser limpio, Señor Si tú quieres limpiarme, me asunto el culo No le dijo, quiero ser limpio, quiero ser limpio Dios quiere que ser limpio, está bien En la enfermedad de impureza O que suene, el diablo juega O que me da en el espacio O que está la iglesia que tiene la autoridad de Dios O que está la iglesia que tiene la autoridad de Dios Dios, 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 Espíritu, el poder de la iglesia Viva, sabra, vacina Fúrate conmigo como iglesia Fúrate conmigo como cuerpo de Cristo En una misma fe, en un mismo Espíritu Ahora, oh, de la ventana de los cielos, Dios, en el nombre de Jesús Se van las enfeuerades, se van los demonios Ahora, en el nombre de Jesús Se van las opresiones, las angustias, las ablicciones, la tristeza En cambio, a Dios la tristeza y el gozo Ha llegado el poder de Dios Ha llegado el poder de Dios y se pasea y toca, y vas a Rabaqueba, solo pide que tenga fe, solo pide que crea, solo pide que crea, y vas a Rabaqueba, y vas a ir a la hora, ahí está, ahí está, ahí está la presencia de Dios, gracias Espíritu Santo, a lo que tú quieras esta tarde, a lo que quieras esta noche, vas a ir a Rabaqueba, y vas a ir a la hora como fuego, ha llegado como fuego, fuego que quema, fuego que purifica, fuego que santifica, fuego que llena, fuego que da y sema, la mano de Dios está aquí, la mano de Dios está aquí, la mano de Dios, Jehová del Hijo Jeremías, Jehová del Hijo Jeremías, clama a mí, y yo te responderé, ¿dónde están los que claman? ¿Dónde están los jeremías que claman, hermano Gregorio? ¿Los jeremías que claman, Marón? ¿Dónde están los jeremías que claman? ¿Dónde están los que salen? ¡Aquí está el Espíritu Santo! ¿Dónde está lo que dice, lo que tengo de hoy? ¿Dónde están los cielos? ¿Dónde está el papel? ¿Dónde están los monos? ¿Dónde están las suboteras? ¿Dónde están, dónde están todos los huevos? ¿Dónde están las rebecas? ¿Dónde están las unices? ¿Dónde están las doigas? ¿Dónde están las pavas? ¡Hasta hueva que va! ¿Dónde están las mujeres de Dios? Que se levantaron de madrugada para haber resucitado al Hijo le dio Las primeras que llevaban las noticias fueron las mujeres Jesús les dijo, veníle a mis hermanos, a mis hermanos que he resucitado y las mujeres fueron y le dijeron a Pedro ¡Venra, Señor, ha resucitado! Los discípulos miraron y dijeron ¡Vamos a ver! ¡Aquí ha resucitado! Y la tumba estaba vacía El diablo no lo pudo detener La muerte no lo pudo detener La cruz no lo pudo detener Somos más que el Señor en Cristo Jesús Somos más que vencedores En Cristo Jesús ¡Hasta Rabatá Mahaya! ¡Y Rabatá Mahanga! ¡Amore, adore, hermano! ¡Amore, adore, adore, adore! ¡Amore, adore, adore! ¡Amore, adore, adore! Yo no vine tan lejos perder el tiempo aquí, hermano Yo no vine a perder el tiempo aquí Yo vine a elevar a mi Dios Yo vine a servirle a mi rey Yo vine al amor en mi casa Al que mi rey ¡Y Rabatá Mahaya! ¡Ahora, adore, Dios! ¡Eres su hijo! ¡Eres su hijo! ¡Las cosas voseras serán mejores que las primeras! ¡Aviva el fuego! ¡Avívalo! ¡No dejes de servirle! ¡No dejes de servirle a Dios! ¡Hombrado ya te hablarás! Sírvele ¡Sírvele con excelencia! ¡Viva todo lo que hagas! ¡Viva con amor! ¡Viva poder! ¡Ahora! ¡Luego de Dios! ¡Ahora! Siento fuerte La presencia del Señor ¡Siento de maqueta! ¡Deja la maqueta! ¡Dónde quiere tocar fuerte! ¡Viva su toquero! ¡Siento! ¡Viva a randas! ¡Ahora! ¡Y ahora va a llegar a un lugar de salto! ¡Va a marcharla aquí! ¡Va a poder tener éxtasis! Cuando estuvo perdón, cuando estaba orando, vendrán las misiones, amasán, hora por entendimiento, para que Dios dé el entendimiento de las misiones, que no ha entendido la misión. Y otras hombres que llegaban, iba a su nabacalabana, iba a su, el mismo error, comeré lo que no me está admitido, no dame sucio a lo que yo limpio, mi sereniente santo, iba a sacarla nabacana. Y iba, ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Yo no sé qué enfermedad tú traes Pero Dios me decía Dios me decía Y yo voy a sanar, Ismael Voy a empezar a sanarlo Amas Y yo estaba orando por hueso Estaba orando por cárcel Estaba orando por gente que tenía la ocupa Provemos, problemas en el iris Amas Y un milagro tiene que acontecer Un milagro tiene que acontecer Amas Y un milagro tiene que acontecer Amas Y un milagro Llegaste al lugar correcto Llegaste al lugar correcto Amas Y un milagro tiene que ser Vaya allá Jesús Vaya allá Siga orando a Dios Vaya allá corazón Es quebrantando tú Amas Y un milagro tiene que ser Amas Yo vine por una bendición hermano Yo lo sé si tú viniste por ella Si tú viniste como espectador hermano Oh yo lo sé, yo lo sé hermano Pero yo no vine a estar como espectador Yo vine a participar Yo vine a participar Yo vine a poder Me dijera que hay que tener poder Amas Y un milagro tiene que ser Y un milagro tiene que ser Tú sabes de lo que Dios te está hablando Tú sabes de lo que Dios te está hablando Y aún dice el Señor No lo puedo recibir Porque qué van a pensar Qué van a decir que soy yo No, 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 yo lo hago Y lo saco a la luz Porque quiero avergonzar del niño Y más sobre la cama En mi mano que te guarda En mi espíritu que te protege Es el más y cada su Ay, papito, gracias, 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 gracias Recibe, hermana, recibe, recibe Recibe, recibe del Espíritu Santo Yo no voy a orar por los estantes espectadores, hermano Amazor, abatima Y no, no, sino conmigo La Biblia dice que Él se acerca al que se humilla Él se acerca al que se rinde Y no se acerca al soberbio de abatismo Si usted no se humilla, usted va a recibir Si usted no se humilla, bueno, a mí no me toca Pero es la palabra de Dios Y la palabra de Dios es verdadera Hoy yo quiero un corazón contrito y humillado El Espíritu que abatado no me los parece jamás Ha llenado el libertador El león de la tribu de Cuba El que cuida tu casa El que cuida a tus hijos El que sana Porque no ha acabado contigo, dice el Espíritu Santo No ha acabado Oh, rama su tamacai Y baza y rica basúa Ay, Santo, mi alma te agrada Oh, rogada Dios de los ejércitos Y va a ser um, rama, torre su alma Pero hay sema, le vaquiva Y baza y salva, tiba Veo tu lucha Y baza andala, baza y haya Y reclama a Dios los secretos Y le dice hasta cuando pasaré esto Dios Hasta cuando terminará Solo él mete a los soldados A los mejores soldados en la guerra Porque cuando viene el soldado de la guerra Viene oyendo a victoria hermano Viene oyendo a unción Viene oyendo al poder del Espíritu Santo Por eso es que el hombre y la mujer Sea necesario que pase Y de esa prueba Para que conozca a Dios como dijo Juan Que oías que había oído Pero hoy mis ojos te ven Dios quiere hacerse real Que no tenga Dios de oída Hoy conozca a Dios Hoy conozca a Dios Él está aquí Y le toca a mí Sáname Señor sáname Si tú me sanas Yo te voy a servir Si tú me sanas Yo te voy a adorar Si tú me sanas Voy a estar agradecida Mi mazorra vaquiva Él es el que puede transformar tu hijo Él es el que puede transformar tu hija Él es el que puede ser el bolso De tu esposo volver Aquí Él es el único Aquí está Pílele a él Pílele a él Él está aquí para escucharte Él está aquí Por amasar la la cama Mi mazor 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 Ay 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 Se metió Dios aquí El man Se metió Dios aquí Lo amasar Amasar Mi mazor Él no va a rechazar a la hermana, un corazón poterito y humillado, un espíritu quebrantado, no se va a menospreciar Jehová, había una mujer que llegó a la casa de Sibón, que tengo buena noticia, ¿sabes qué hizo? Cuando vio a Jesús, se tiró a los pies de Cristo Luis, se tiró a los pies de Jesús, brother, se tiró y lo primero que hizo fue humillarse delante de Jesús, empezó a llorar, empezó a sentir el amor de Jesús. ¿Tú sabes que a una mujer la querían a pelear por haber a los peganos? ¿Sabes qué la andaban buscando? La grabaron en el acto, la querían a pelear y lo ingresó, la delicia, y cuando se encuentre alguien así la peleará hasta bancarla, eso es mi fuerte, se sienta libre de pecado, libre de la primera piedra, porque estaban ahí en el encuentro, entre la luna, entre el temor y el pecado, estaba el salvador, el hijo de Dios, y le dijo mujer, mismo que es a los que te condenaban, yo tampoco te condeno, ven no peques más, ni más otra, porque cuando Dios llega te limpia, pero Él quiere que te mantengas limpia, Él quiere que te mantengas limpio, ni más otro, ni cabasaya, ni cabasay, tarrapa que más haya, si tú crees eso, recibe el milagro, si tú quieres, ay, salva, y bajaya, bajaya, Dios tiene algo para ti hermana, recibelo ahora, en el nombre de Jesús, de más fuerza, huye la lengua, huye la opción, huye el poder, se activan los óleos, alento en ti ahora, mi basa, rabacaba, mi rabacaba, mi rabacaba, mi rabacaba, mi rabacaba, mi rabacaba, mi rabacaba, la baja, Dios está peleando por ti, Dios está peleando por ti, Dios está peleando por ti, Dios está peleando por ti en esta hora, se levantan por ti, Dios está peleando 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 por ¡Gracias! Se quiere mover el Espíritu de Dios Padre Eterno, si usted cree, hermano Si usted cree esta noche Es su fe, hermano La Biblia dice, ¿está alguien enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia Dice que el anciano orará Y ungirá con aceite Pero sabe una cosa, la Biblia dice Que si el enfermo tiene fe, será sanado Así que es su fe Es su fe, hermano Ahora, en el nombre de Jesús Mira esos riñones, Señor Mira esos riñones Tú no pones cosas remiendas, Padre No, tú haces las cosas nuevas Padre, pon riñones nuevos Si tú quieres esta noche Hacer milagro, Jesús Si ya es tu voluntad, Dios Oh, Padre, limpia esa sangre Oh, Padre, estabiliza Mi Dios, esa sangre Esas arterias, Padre, límpiala Ahora, ayúdame a orar por ella Levante su mano Levante su mano, hermano Levante su mano donde está ella Oh, oremos por un milagro Oremos por el milagro Que cuando ella vea Ella vaya, Padre A la hospital Oh, Padre, así como hiciste Con el papá de Ismael Así como hiciste, Padre eterno Con Rajú Oh, Ramakama, Jaya Como aquella muercita Aquella joven Que sanaste de cáncer Padre, de la gloria en la montaña Dios, así como sanaste Padre, hermano Ven, ese día de aquí Padre, ahora Tú eres el Dios que sana Ahora eterno Dios, tú por mí a sufrir Ella recibe el milagro Y más a Ramakama, Jaya Y Ramakama, Jaya Esto es una vasija, hermano Yo no sé si sé qué dice Con la vasija vacía Pero yo vine a que mi vasija se llene Yo vine a que mi vasija se llene Hay un vino fresco Hay una unción fresca Aquí, hermano Gregorio ¿Sabes de dónde me siente? Del tercer cielo Del trono de Dios Del trono de Dios De ahí desciende sobre de ti Y dice que cayó sobre la cabeza de Aarón Y corrió por su barba Y corrió por la destilura Porque cuando la unción cae Toca, toca, sana, mire Remueve, restaura, transforma Y más alto de la cima Que grande su corazón, hermano Que grande lo humille Lo delante de Dios La mujer le dijo Y si morse yo, si este hombre fuera profeta Imagínate, un hombre con duda Un hombre con incredulidad Le decía Jesús Si verdaderamente fueres profeta Supiera quién le está besando los pies ¿Y quién es esa mujer? Jesús le dijo Ay, Simón, entré a tu casa Y de un vaso de agua Me diste Hay veces que viene el siervo de Dios Y nada le ofrece Nada le da, hermano Y el Señor reprenda al diablo Y más senda rada quema Viene a uno Para que sea la obra de Dios A través del Espíritu Santo Y más soto le ma quema Y más anda la basura Ay, mi Dios, gracias, gracias, gracias Adore a Dios, hermano Yo siento al Espíritu de Dios aquí Y no vamos a parar Porque aquí es lo que el Espíritu de Dios dice La Biblia dice Todo lo que el Espíritu de Dios sabe Eso será Y más sáhraba quema Ay, yo siento el Espíritu de Dios aquí Él vino a unir familias Él vino a unir familias, hermano Y más sáhraba quema Ay, siento el poder de Dios aquí obrando Eterno, Dios, de la gloria, de la gloria Y más sáhraba quema ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!